Se cumplió el segundo día de actividad en el circuito de las Américas con la penúltima carrera sprint de la temporada de F1. Fuimos testigos de un evento bastante lineal, sin mucha emoción y en el que como ha sido costumbre este año, Max Verstappen dominó. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2023. La gran novedad con respecto al viernes de clasificación fue que tras una queja de los pilotos, la FIA amplió para este sábado los límites de pista en algunas curvas. La 12 y la 19 fueron las secciones en las que hicieron más ancha la línea blanca que definió el borde del circuito, en la cual el shootout de la mañana Verstappen se reivindicó de su error del sábado y consiguió la llamada minipole para la competencia sprint. El norlandés batió por solo 55 milésimas a Charles Leclerc. En los cuatro primeros lugares vimos a cuatro equipos decentos. Hamilton y Norris persiguieron en un rango de una sola décima con respecto a Max. Debido a esto, la ilusión para la carrera de la tarde había crecido ya que provisionalmente éramos testigos de una gran igualdad. Para la alargada de este evento pactado a 19 giros, solo Carlos Sainz optó por una estrategia alternativa. Mientras el resto elegía los medios, Ferrari colocaba blandos en el auto del español. Se apagó el semáforo e inició la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Leclerc largó un poco mejor que Verstappen e intentaba atacarlo para ganarle el interior hacia la uno. Sin embargo, el norlandés le defendió al máximo, llevando al monegasco casi fuera de pista. Max sostuvo el primer lugar y Charles quedó comprometido con una mala línea para hacer la curva. De esta forma, Hamilton aprovechó para adelantarlo por el exterior y ponerse segundo. Detrás de ellos, Sainz con el agarre extra de los blandos superó a Piastri en los primeros metros, aunque hay que decir tuvieron un roce. No pasó a mayores, pero en la repetición quedó en evidencia que con el brusco cambio de dirección de Carlos, parece que el alerón de Oscar quedó tocado. En la posterior, todavía en el primer giro, Sainz también consiguió pasar sobre la frenada al McLaren de Norris para colocarse en cuarto lugar. El inicio estuvo bastante agitado y en el fondo vimos batallas apretadas, pero a diferencia de Qatar no hubo ningún incidente grande. Al frente, Verstappen trataba de apretar y el grupo se empezó a romper. No obstante, aunque Leclerc parecía quedarse un poco en ritmo, Hamilton sí lograba sostenerse con el neerlandés. De hecho, hasta cierto punto el heptacampeón se mantenía en zona de DRS. Y mientras Max reportaba complicarse un poco con el agarre de la parte trasera, Lewis tenía una chance de intentar atacar. En la pelea por el top 5, Piastri se desmoronó mientras se sobrecalentaban demasiado sus neumáticos. El australiano aguantó a Pérez un par de lugar. Posteriormente, Russell aprovechó el momento para pasar a Oscar, pero lo hizo saliéndose de pista. Los comisarios interpretaron que George no tenía el auto en paralelo antes de la maniobra y que al simplemente acelerar e ir por fuera cometió una infracción. Como el de Mercedes no devolvió el lugar, le aplicaron una sanción de 5 segundos. La pesadilla para Piastri continuó luego de que Gasly también le pasara. Adelante, las chances de Hamilton de pelear con Verstappen se transformaron en un espejismo. La realidad es que el neerlandés volvió a estar en otra liga con respecto a los demás. Hacia el séptimo giro ya se veía como Max se distanciaba de Lewis. El de Red Bull empezó a tener un ritmo de moleor y algunos sufrían para gestionar esos neumáticos medios. Por lo que básicamente desde este punto hasta el final, Verstappen se escapó sólidamente y no hubo pelea alguna por la primera posición. Los blandos de Sainz empezaron a caer y Norris inició su ataque por el cuarto lugar. Aunque el británico era visiblemente más rápido, el español parecía aguantar el empuje de su excompañero. Hasta que finalmente la frenada de la 12 Lando logró superarlo. Checo Pérez emprendió su intento sobre Sainz quien no hizo posición al mexicano que le pasaría en la posterior para ponerse en quinto lugar. En el fondo vimos varias peleas e incluso sanciones como la que le metieron a Kuan Yu Cho por su maniobra con Magnussen. Pero nada de esto fue relevante. Russell intentó atacar a Sainz en el final, sin embargo el español pudo aguantarlo a pesar de la pérdida de ritmo con los blandos. El de Ferrari sostuvo ese sexto lugar sobre el de Mercedes en el duelo directo por el Mundial de Constructores. Y recordando la sanción que tenía George por el adelantamiento sobre Piastri, Gasly avanzaría otra posición. De esta forma en una poco emocionante y muy lineal carrera sprint, Max Verstappen sumó otro triunfo. El neerlandés dominó de principio a fin y tuvo una competencia en la que se mostró infalible a pesar de la presión que parecía ejercer Hamilton. El británico cerró segundo a nueve segundos de Max con un resultado que es agridulce por no poder darle la pelea que esperaban pero que le sigue impulsando tras regresar al podio. Lewis finalizó ocho segundos delante de Leclerc por lo que su carrera también fue sólida y tranquila. El Monegasco no tuvo incidencias mayores tras el inicio y aunque parecía tener un ritmo decente al escaparse del otro grupo, el Ferrari sufrió el final por la degradación. Charles consiguió salvar el tercer lugar para llevarse el podio pero con Norris respirándole a menos de un segundo en la meta. Checo Pérez completó el top 5 cediendo tres puntos con Hamilton en esa pelea por el segundo lugar del mundial. Como mencioné Sainz aguantó a Russell quien cayó al octavo detrás de Gasly. Albon se quedó sin puntos por tan solo tres décimas. El de Williams tuvo una gran carrera a pesar del resultado teniendo en cuenta que el FW45 no ha lucido fuerte acá. Piastri cerró el top 10 sin puntos tras el sufrimiento con los neumáticos. De los demás no hay mucho para decir. Ocon no tuvo una actuación tan destacada como Gasly. Richardo hizo varias maniobras pero no tenían el ritmo para sumar con el Alfa Tauri. Loas Tom Martin sigue siendo preocupante con Alonso muy atrás para lo que acostumbraba y con Stroll que ni siquiera pudo acabar la carrera por otros problemas con los frenos. Haas tampoco tenía ritmo y se embarcaron en una pelea al fondo con los Alfa Romeo y con Sargent, quien comparado con Albon sigue demasiado lejos. Sinceramente la carrera de hoy fue aburrida para lo que esperábamos. Luego de un evento emocionante en Los Ailes y tras ver una quali tan apretada por la mañana tenía fin que la sprint de Cota nos diera espectáculo. Pero terminó siendo muy plana. De cara al domingo esto rebaja las expectativas porque viendo el ritmo que tiene Verstappen debe pasar algo extraordinario para que alguien le haga oposición. Sin embargo recordando que larga sexto aún hay peleas por desarrollarse y al inicio tendrá que remar. Es cierto que esto es solo un abrebocas y no hay que dar por hecho nada. Además es posible que con las estrategias mañana el duelo pueda ser al menos un poco más apretado. Por ahora lo claro es que Verstappen luce otra vez un escalón arriba de todos con el ritmo de carrera. Hamilton es quien más se acerca y el podio está en manos del británico. Viene rindiendo fuerte este fin de semana y ojo porque sigue descontando en la pelea por el segundo lugar con Pérez. Ese duelo será uno de los puntos claves del domingo en cuanto el mexicano tendrá que remontar desde el noveno lugar para contrarrestar el impulso que toma el heptacampeón. Siento que aunque Mercedes tiene en teoría el segundo mejor ritmo Norris en algunos puntos mostró que McLaren cuenta con más resto del que vimos en la sprint. Así que ojo igual con Lando. Leclerc comandará mañana la parrilla con un Ferrari que tiene velocidad con el monegasco destacando en estos dos primeros días. Pero que como vimos otra vez queda la deriva por la degradación. Tendrán que aguantar con un monoplaza que sigue con esos problemas para gestionar los neumáticos. En la pelea Mercedes vs Ferrari el capítulo de cota será crucial y es otro de los puntos de interés para la carrera que viene. Del resto creo que Alpine tiene chances de puntuar y para los del fondo todo es más difícil. Aston Martin tendrá complicado sumar saliendo tan atrás y sin ritmo. Mientras que lo que son Haas, Alfa Tauri, Williams y Alfa Romeo, que se están jugando millones separados por 18 puntos, saben que en condiciones normales es difícil llevarse alguna unidad. Por lo que estarán a la espera del caos para poder rascar algo. ¿Cuáles son sus predicciones para mañana? Les dejamos los horarios para el Gran Premio de Estados Unidos 2023. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias. ¡Gracias!